¡Espera! ¡Enfía! ¡No jorras! ¡Sí, hombre! ¡Encima cachondeo! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué queda? No, si es que tienes razón. Si es que soy de inútil. Es una torpe. O sea, con una coja puedo salir con una torpe, no lo sé. Yo quería decirte... No, 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 es que eso es mi culpa, que me he puesto como un rancio y decirte tonterías y me da igual. Es que yo de verdad que cuando íbamos a quedar yo pensaba decírtelo desde el principio. Que me da igual, que me da igual, que yo te he visto y... Yo no sé si va a funcionar esto, ¿no? Pero yo te he visto ahí cuando he pasado desde ese cristal y sé que tengo que estar aquí ahora contigo, ¿sabes? Y si te caspo ya nos levantaremos los dos. ¡Qué cursi, ¿no? Pero a ver... De cursi nada. A mí me encantó. Con esos ojitos que tienes brillantes y con estas coletas de profesora coja. Y además puedes aparcar en cualquier sitio, ¿no? Eso sí. ¿A ver, verdad? Lucía, que me gustas. Yo a mí también. Pues... No sé, que fácil, ¿no? Si yo te gusto y tú me gustas... Hay muchas cosas que puedes hacer igualmente. Eso que estamos hablando de... De conectar... Es... Qué bien ves en las cosas, ¿no? ¿Y los informáticos? ¿Quieres que vayamos a... a casa? Pero... sí. Vale. Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. No, tranqui, soy cojano inválido. Cuando me ayudó a levantarme, estuve a punto de decirle, Javi, ¿qué pasa? ¿Llevas un pendrive en el bolsillo o es que te alegras de verme? ¡Momentazo! ¡Momentazo! Siempre. Todo, todo en él me encanta. Sobre todo su gigabyte. Su pendrive encaja perfectamente en mi USB. La verdad es que... Estamos encantados. Me gustaría agradecérselo a quien nos haya emparejado. Muchas gracias.